Además de verse consagrado como uno de los titanes de la cinematografía mundial, sobre todo para los latinoparlantes, Mario Fortino Alonso Moreno Reyes cruzó al lindero de la popularidad y de la eternidad por su singular, amable y saleroso carácter. Hablar mucho, sin nada decir, envolver a cualquiera en una vorágine de palabras e incoherencias verbales pasó de ser la peculiaridad de Cantinflas a su epónimo, Cantinflar. Bienvenidos. ¡Alto ahí! ¿A dónde? Ahí. ¿Allí? ¡Aquí! ¿Por fin? ¿Qué? ¿Allí o aquí? ¡Aquí! Conteste pronto. No puedo. ¿Por qué? Pues todavía no me pregunta usted nada. ¿De veras? ¿Qué hace usted aquí? No, pues usted me dijo que me parara aquí. Le pregunta a usted que qué hace usted aquí en mi casa. Pues sí, es lo que yo digo. ¿Yo qué hago aquí en su casa? De manera que aclarado el punto, con permiso, me retiro. ¡Párese ahí! ¿Otra vez aquí está usted jugando? No se burle. No se burle y conteste antes de que le pegue un balazo. Será mejor antes. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y usted? ¡Eso a usted no le importa! Con usted no puede uno entenderse, señor. Si a mí no me importa, ¿por qué a usted le importa lo que a mí no me importa? ¿Que no se ha dado usted cuenta que yo soy el marido? ¿Al marido? ¡Su marido! ¿Mi marido? Antes de que naciera el personaje de Cantinflas, Mario Moreno ejerció infructuosamente varias carreras tales como la de boxeo, barrendero, químico, torero, peluquero, carterero e incluso lustrador de zapatos. Posteriormente, por virtud de su carácter jocoso, su carrera artística dio sus primeros gateos en pequeños espacios desenvueltos en un circo. Después pegó un brinco a teatros ambulantes, principalmente a la Ophelia, que constituyeron el descubrimiento de un talento sin parangón. En 1936, rodó su primera película, No te engañes corazón, la que tuvo poco impacto, mas para 1940, después de fundar la productora Possa Films, un año antes, se estrenó Ahí es del Detalle, obra cinematográfica rutilante que reverberó eco sin desgaste. Desde entonces, se conocería un personaje singular, un pantalón ancho caído hasta sus caderas, una camiseta blanca ocultando su torso, un pedazo de chaleco colgado a su hombro, un pañuelo abrigando su cuello, dos pinceladas de bigote en los extremos horizontales de sus labios y un sombrero de ala corta calado en su cabeza. Posteriormente, trabajó para Columbia Pictures, fundó su primera empresa, Cantinflas Films, y durante 45 años, hasta 1981, entregó raudales, carcajadas y alegrías. Su reconocimiento se materializó en una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y nominaciones a Globos de Oro, pero sobre todo, se tradujo en millonarias recaudaciones y un robusto patrimonio que fueron objeto de disputa judicial entre su hijo adoptivo, Mario Moreno y Danova, su sobrino, y Columbia Pictures, después de su deceso. Cantinflas supo interpretar y reflejar a una sociedad de notorios contrastes, sobre todo de los muchos y de los de abajo. Cantinflas nació en 1911, y un 20 de abril de 1993, a causa de un cáncer de pulmón, México lo despidió en un funeral que duró tres días, en los que el cielo sollozaba y el mundo agitaba sus manos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!